Mar Mar, estoy de nuevo aquí Te he venido a contar Todas mis cosas Mar, alguna vez vendrá Pero no seré yo Quien camine a su lado Mar, te he venido a contar Que ya no somos dos Que todo terminó Porque tú eres mi mejor amigo Al que siempre le digo Todo lo que me pasa Porque en mis penas también lloras conmigo Porque tú eres testigo De lo que yo la quiero Mar Y a mí ya no será Y a otro entregará Desde hoy su corazón Mar Y a mí ya no será Y a otro entregará De ti hoy su corazón Mar Y a ti hoy su corazón Mar, te he venido a contar Que ya no somos dos Mar, te he venido a contar Que ya no somos dos Pero, mal y a mía no será, y a otro entregará desde hoy su corazón. Mal y a mía no será, y a otro entregará desde hoy su corazón. Música Música